El director de la Biblioteca Nacional, Alejandro Neira, se reunió con los funcionarios de la Municipalidad de Trujillo y propuso que la Biblioteca Municipal de la Ciudad se convierta en un organismo coordinador regional. Ahora pienso reunirme con el personal de acá de la biblioteca. Lo que estoy tratando de hacer es lo mismo que hago en cada uno de los viajes a las distintas regiones, conversar con la gente de la biblioteca para ver de qué manera están desarrollando los servicios y ver todas las bibliotecas, especialmente públicas a nivel nacional, forman parte del Sistema Nacional de Bibliotecas. Y queremos ver de qué manera encontramos en cada una de las regiones una biblioteca que, por la importancia, por el público que acude, pero también por los servicios que brinda, sobre todo puedan ser centros coordinadores regionales. Esta visita que realizó el funcionario del Gobierno Central fue para supervisar si la Biblioteca Municipal se está cumpliendo con los requerimientos de atención al público. Trujillo, por la importancia, por ser capital de la provincia, de la región, está llamado a ser el centro coordinador regional de aquí. Entonces es algo que quiero conversar con el director de la biblioteca, con la gente del personal, para ver cómo es que están trabajando, cómo están catalogando, para ver si cumplen con los requisitos que cumplen mínimamente las bibliotecas a nivel nacional para formar parte del Sistema. Así mismo informó que se está preparando un proyecto de biblioteca modelo que podría implementarse en todas las ciudades del país. La iniciativa será presentada a las autoridades. Es algo que quiero ver, entiendo que hay un proyecto también para desarrollar una nueva biblioteca aquí para la ciudad. Y es algo en lo que me interesa porque creo que la situación que se puede ver en Trujillo es un poco la misma en todas las regiones del país. Donde he ido, normalmente las bibliotecas, salvo en casos muy específicos como Arequipa, que tiene una biblioteca regional, normalmente son las municipalidades provinciales las que desarrollan el trabajo con sus bibliotecas, pero no necesariamente con los servicios más actualizados o modernos. Entonces creo que la inversión en eso, nosotros desde Lima estamos como Biblioteca Nacional tratando de desarrollar un modelo de biblioteca pública que permita venir a la región ya no solamente a conversar, sino decirles, este es un modelo que queremos que se implemente aquí, hablar con las autoridades regionales, provinciales, y animarlos a que inviertan en un proyecto de bibliotecas que sean más o menos similares a lo largo del país y como les digo, con buenos servicios y con buena infraestructura también.